¡Suscríbete al canal! ¡Es precioso! ¿Y el resto de la ciudad? No hay más. Es alcalí tal como se fundó. Este es el nacimiento. Entonces eso debe de ser el motivo de nuestra misión. Pues no parece la semilla de todo mal. No es una semilla, sino un capullo. El auténtico mal reside en el interior. Si lo desterramos, también desterraremos al primogénito. ¿Y ahora qué? ¡A escalar! ¡Es Leach! ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Joder! ¡A mordido el fuego! ¡Entralizado! ¡Batreando! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Está frito! ¡Simon, estás bien! ¡Bum! ¡Hijo puta! ¡Nomenaje, Billy! ¡Kol está herida! ¡Ese es el camino! ¡Sal a la vida! ¡Soldado abatido! ¡Aguanta, Billy! ¡Han abatido a Rowling! ¿Dónde estoy? ¡Simon, estás bien! ¡Está bien, no sistema! ¡Había caído! ¡Bucle temporal! ¡Bancos en apoyos! ¡Blanco carbonizado! ¡Blanco carbonizado! Siguiente objetivo. Gracias a Dios. ¡Blanco carbonizado! ¡Johnsy! ¿Estás bien? Sanaos, hermanos y hermanas. Aquí sois bienvenidos. ¿Quién anda ahí? ¡Da la cara! Soy Antadurunno. Fundador de la hermandad, he aguardado eones para transmitir mi sapiencia. Así cerraréis la herida y desterraréis a esa abominación de nuestro mundo. Entonces ya sabes que venimos a cerrar la brecha. Sí, al igual que los sacerdotes de este templo. El primogénito sedujo a la suma sacerdotisa Ereskigay en sueños y le enseñó los ritos de sangre que abren la brecha. Entonces ella partió desde la ciudad de Ur con un ejército de 10.000 soldados que cruzó el desierto y erigió este templo. Y cuando terminaron de construirlo, los masacró a todos. Mientras su sangre corría por la escalinata del templo, la brecha se abrió y el primogénito volvió a caminar por la tierra. Sin embargo, nosotros siete nos habíamos hecho pasar por soldados y la seguimos hasta la caja. ¿Qué le sucedió a los demás? Los perdí a todos. Enfurecida por nuestra traición, Ereskigay desató el poder del primogénito para transformar a los demás en demonios guardianes. Tan solo yo escapé para cerrar la brecha y sellar la caja. Como sabía que el sello no aguantaría eternamente, envié un mensaje a mis discípulos para que fundaran una orden sagrada que le dara para impedir el regreso de Ereskigay y el primogénito. ¡Erico! Es solo uno de los nombres que nuestra orden ha llevado a través de los eones. Aunque el nombre cambie el deber sagrado, vuestra misión sigue inalterable. Debéis cerrar la brecha o el primogénito se vengará de la humanidad. ¿Y nos cómo? Cada uno de los demonios que protegen el templo posee una parte de mi cuerpo. Matadlos y unid todas las partes para que vuelva a sellar la brecha y el mundo esté a salvo. ¡Hasta la próxima vez! No te fallaremos. Hemos llegado muy lejos para esto. ¡Hasta la próxima vez! ¿A qué esperamos, Jericó? ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Curadme! Mejor que no sepas lo que he visto. ¡Pan comido! ¡Ahora! ¡Mientras está indefensa! ¡Reencargando! ¡Reencargando! ¡La han abatido! ¡Ahora! ¡Mientras está indefensa! ¡Black necesita auxilio! ¡Ahora! ¡Mientras está indefensa! ¡Reencargando! ¡Reencargando! ¡Ahora! ¡Mientras está indefensa! ¡Ahora! ¡Mientras está indefensa! ¡Joder! ¡No! 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 ¡No nos perdemos más! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Lo logro! ¡Mira tallin! ¡Bella el infierno! Objetivo a la vista ¿Esto es lo que querías? ¿Cómo? ¿Que ya no hay más? ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Recargarlo! ¡Necesitas ayuda a la puerta de la puerta del centro! ¡Necesitas ayuda a la puerta de la puerta del centro! ¡Ese está ahí! ¡Su compañero! ¡Aquí está desvastada! ¡Ha caído! ¡Aquí está desvastada! ¡Aquí está desvastada! ¡Aquí está desvastada! ¡Aquí está desvastada! ¡No, George! ¡Estoy abriendo! ¡Está indefensa! ¡Abre el huevo! ¡Y si, me muero! ¡Ay! ¡Cutadme! ¡Necesito protección! ¡Han debatido a Rowlings! ¡Estoy sin munición! ¡Ross! ¡Ayuda a Rowlings! ¿Te lo has tomado con calma, no? ¡Gracias por uniros a la fiesta! ¡Gracias por uniros a la fiesta! ¡Gracias por ver! Estos demonios traen muerte y decadencia. Sin el poder de las moscas no son nada. Espabila a Jericho. Este, la ha apalmado. Ya no queda ningún enjambre. Atacado. ¡Había caído! ¡Y eso me sale usted en el trato! ¡Lo ha debatido! ¡Ajúdenme, saludos! ¡Que alguien la ayude! ¡Hemos perdido a uno! ¡Está herido! ¡San Dios! ¡Ya voy, Simón! ¡Aguanta un poco! ¡Que alguien la ayude! ¡No! ¡Gol está en ita! ¡Gol en seguro! Lo siento, no volverá a ocurrir. Gracias a Dios. La brecha temporal sigue aguantando. La brecha temporal sigue aguantando. La brecha temporal sigue aguantando. La brecha temporal llega a La brecha temporal suite a la carretera. ¡Horga la brecha temporal sigue aguantando! ¡Vamos! ¡Gol en sí! ¡Vamos! Nosotros le danas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Enhorabuena! ¡Es un niño! Habéis cumplido vuestro deber sagrado. Vuestro sacrificio por la humanidad no caerá en el olvido. ¿Y ahora qué? Me fundiré con la brecha. Cuando el portal se cierre, dormiremos hasta que nos llamen para volver a guiar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Y entonces? ¿Soñaremos? Dormiremos plácidamente. Y al uniros a nosotros, compartiréis la sapiencia de aquellos que vinieron antes y estaréis en comunión con ellos. Nuestra paz solo se verá perturbada cuando algún hombre maléfico vuelva a buscar al primogénito. Debo marcharme. La brecha se ensancha. Supongo que ya está. Ha sido un honor combatir a tu lado, Xavier. Abrázame, Frank. Ross, ¿me oyes? Aquí estoy. ¿Qué te ocurrirá? No lo sé, pero no puede ser mucho peor que esto. ¿Tienes miedo? ¿Y tú? No. Simón, ¿estás bien? Perfectamente. Siento haberte metido en esto. ¿Tú te mereces algo mejor? ¿Quieres rezar conmigo? Soy atea. Entonces supongo que... Miente. ¿Cómo? Que ese tío miente. ¿Os tragáis ese rollo del sueño apacible? ¿Es que soy el único que presta atención? Oye, comprendo tus recelos, pero... ¿Y los demás? Los templarios. El centurión. Esos no sueñan ni están en comunión con lo desconocido. Se están volviendo locos en el purgatorio. Justo donde nos encontraremos cuando cierre la brecha. El muy cabrón miente más que habla. ¿Y qué sugieres? Que luchemos. Si tengo que morir aquí, moriré con las manos apretando el cuello de lo que me espere al otro lado. No puedo permitírtelo. Ni se te ocurra. Caos de tonterías. No te metas, Billy. Alto. Vamos a recapacitar un momento, ¿vale? Quizá tengas razón. Tenemos un deber sagrado. ¡Sagrado! ¡Mis cojones! ¡Nos han mentido, capullo! Y empiezo a pensar que tú llevas en el ajo desde el principio. Black, arreste a Delgado. Y si tiene razón. Algo no me cuadra. Te he dado una orden. Joder, Paul, ¿quieres escucharme? Soy el oficial al mando. No, no lo eres. ¿Qué coño haces, Ross? ¡Lo va a destruir todo! Ahí fuera hay un mundo poblado de gente inocente. ¿No vale la pena sacrificar la vida por eso? Creo que tienes razón, Paul. ¡Es que se te ha ido la puta olla! La olla es lo único que no se me ha ido y... Si me traicionáis, el veréis todo lo que amáis en el mundo. Todo lo que quieran está aquí. ¿Qué hacemos ahora? ¡Lo matamos! Dicen que es inmortal. ¡Mira y aprende! Comando médico, marcha. ¡Mancho! Tú mismo, Doris. No pienso obligar ya a seguirnos Subtitulado por Jnkoil ¿Dónde diablos estamos? Estamos en el fondo de un abismo enorme El análisis espectral indica una fuente de energía cercana masiva e inestable Me alegro de verte Nunca me he distinguido por obedecer órdenes De ningún tipo Cole, ¿puedes averiguar de dónde viene esa fuente de energía? Se mueve deprisa y se está acercando Va a salir de ese túnel, señor Al fin las últimas piezas del puzzle Eso es tener un alma Atraídos como insectos a la luz del poder Solo para añadiros al mío propio Cole, analice sus debilidades El resto, hagamos que siga hablando Señor No seremos tan fáciles de absorber como Leech Posiblemente Pero hay que luchar por cualquier cosa que merezca la pena Y una vez haya absorbido vuestros poderes Podré liberarme de esta prisión Venid a mí Señor Creo que va a canalizar nuestros poderes contra nosotros mismos Pero en el momento en que posee a alguien ¡Se ven, tío puta! ¡Mierda! ¡Rulings! ¡Juego! Si necesitas un poco de esa... ¡No! ¡Has tomado con calma, no! ¡No! ¡Eso me va a escocer un rato! ¡Han abatido a Black! ¡Debo ayudar a Delgado! ¡Aguanta, Abby, que voy en tu ayuda! ¡Aguanta, campeona, Abby! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete a jugar! ¡Ung! ¡Oh! ¡No! ¡ rho! ¡Oh! ¡Oставляo la Banda! ¡Tú, Paz! ¡No! 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 Yo empecé esto. ¡Y dejadme acabarlo! ¡Hérico! ¡Dirigiós al agua! ¡Mirad hondo! ...¡Dirigiós al agua! ¡Dirigiós al agua! ¡Mirad hondo! ¡Y dejadme un poco más! ¡Mirad hondo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!